Así que, como verán, tengo varios focos en el Congreso y nada mejor que hablarlo con José Di Mauro, que es el director responsable y factotum de parlamentario, el medio más importante de los temas del Congreso que conocemos desde siempre y lo tenemos en línea para que nos oriente un poquitito sobre todas estas cosas que están pasando allí en el Congreso Nacional. Buen día, José. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, como verás, digo, estoy tirando un montón de cosas que tienen que ver con el día de hoy y ayer algunas otras, pero vamos a empezar con lo de hoy, por supuesto, para que nos cuentes un poco, primero, cómo va a ser la mecánica de la sesión, si los dos tercios son de los presentes o del total de la Cámara. Bueno, bueno, ¿cómo se resuelve este eventual rechazo al veto presidencial por la ley de financiamiento universitario? ¿Nos podés contar? Así es. Sí, los dos tercios son de los diputados presentes. De ahí tiene que surgir. La temática, más o menos, es un poco como ya lo que vivimos hace justo un mes. Sí. El 11 de septiembre pasado fue la ocasión en la que tuvo lugar el debate del veto de la reforma jubilatoria, y en esa oportunidad obtuvieron, bueno, fue rechazado, fue apoyado el veto, justamente, porque no se consiguieron los votos suficientes para voltearlo. Y en esta ocasión se espera que se arranque directamente, o sea, tenemos ese espejo en el cual fijarnos para ver cómo puede llegar a resultar el desarrollo de la comisión. Entonces, va a haber al principio una propuesta, una propuesta de debate, una propuesta de cerrar el debate, directamente ir a votar y después hacer el debate. Total, todos saben que ya se llega con los números contados. Entonces, lo más probable es que, bueno, se proponga directamente hacer un debate acotado, que es lo que sucedió la vez pasada, y en esa oportunidad se extendió durante cinco horas todo el debate. Eso es lo que sucedería. Al final se dejaría, se haría la votación y después las cuestiones de privilegio que pueda llegar a haber. Ahora, quiere decir, José, que si hay diputados ausentes, el número que se necesita para ratificar el veto, se hace más fácil de conseguir, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Depende, obviamente, quiénes son los ausentes. Claro. Pero, claro, por ejemplo, el oficialismo tiene prácticamente la tropa completa, pero tiene alguna ausencia que podría llegar a lamentarla, pero me parece que los números, si bien están muy acotados, le dan cierto al oficialismo. Y, por ejemplo, hay una ausencia que es la del presidente del bloque MID, que es un bloque, un voto positivo, es Oscar Sago, y en ese caso podría llegar a lamentarlo porque acá los números se cuestan de a uno, cada voto vale doble. Están prendiendo velas para que llegue a tiempo Lilia de Moines, que fue a Ucrania, estaba en Ucrania el viernes pasado y viajaba para Buenos Aires el domingo o lunes. Yo creo que va a llegar. Ella insiste en las redes sociales que va a llegar bien. Y los números, en realidad, están bastante acotados. Pero anoche, o sea, se van contando de a uno, te vas enterando, bueno, que fulano no viene, que fue, por ejemplo, a última hora de anoche, uno de los votos positivos, que era la diputada, es la diputada Alejandra Torres, que es de Córdoba, informó por redes sociales, y eso era un voto a favor de la ley. Bueno, avisó que por razones de salud tiene COVID, no puede llegar, no va a poder estar en la sesión de hoy. Y bueno, es un voto favorable para el gobierno. Y bueno, al que dejas de contar de un lado, lo contás del otro, inexorablemente. Claro. Ahora, tenemos seguros los votos de la Libertad Avanza. ¿Seguros todos los del PRO? No, yo no diría todos. Yo creo que de los 38 estamos contando 34. Todos son muy escondedores, realmente. Hay dos que seguramente van a votar en contra, que ya lo anticiparon. Álvaro González y Héctor Baldassi. Y dos más que, por ejemplo, hay uno que es Héctor Estefani, que tiene un problema de salud y se quedaría en Tierra del Fuego, no vendría. Y estamos dando el beneficio de la duda al resto, y uno más, seguramente, ausente podrá haber. Así que, eso es más o menos lo que... Porque hay muchos que hacemos... ¿Y de los cinco radicales que la otra vez votaron para que no se rechace el veto? Al final, cuatro van a votar. Y hay uno que va a abstenerse. Este, el neuquino Pablo Servi va a abstenerse. Y los otros cuatro, que por momentos los dábamos por ausentes, algunos por lo menos, porque ellos decían, fíjense que hicimos la vez pasada. La vez pasada es el 15 de agosto, cuando se votó el... cuando se trató el tema de este tema, justamente esta ley, y en esa oportunidad muchos se habían ausentado. Entre ellos, por ejemplo, el diputado Mariano Campero, y otro diputado también, Picat, Luis Picat, que fue el que dijo, fíjense qué hicimos la vez pasada. Bueno, si hacen lo que hicieron la vez pasada, faltarán. Pero ahora parece que los apretaron para que con la ausencia no alcanza y estarían votando a favor. Y de todo el bloque radical, salvo estos casos, que no sé, después te voy a preguntar si va a tener o no va a tener repercusión en la conformación del bloque, pero ¿están todos alineados o podría haber un nuevo caso de fuga? Estarían votando... El radicalismo tiene 33 diputados. Sí, sí. Estarían votando a favor 26. O sea, sin los cuatro... Sí. Está ahí el resto, hay un ausente, va a estar, que sería el... ¿Qué estaba diciendo recién? Fernando, no, Fernando Carvajal, ese va a estar ausente. Era un voto a favor que, por razones de licencia, que pidió, no dio explicaciones, no va a estar. Ese era un voto muy en contra del veto. Y va a haber dos abstenciones que anoche se conoció. Que una es un catamarqueño, Francisco Monti, y también, bueno, estaría este Servi, ahí entre las abstenciones, y bueno, ahí se está reduciendo la cantidad de votos. Hay dos votos que uno pone bajo la lupa, que ellos me sugieren estar atentos, porque pueden saltar del positivo para el gobierno al negativo para el gobierno. Y bueno, habría que estar atentos, que son las dos diputadas sanjuaninas que responden al gobernador Orrego. Tiene un bloque de producción y trabajo, se llama, que entraron juntos por el cambio. Y ellas, la vez pasada votaron, la vez pasada cuando fue la votación de esta ley, votaron a favor de la ley. Ahora todos las damos como votando en contra, porque están muy alineadas con el gobierno. Pero no, ayer me decían, mirá, podrían votar en contra, no la demos así, o sea, en contra del veto. Yo consulté a las dos y no me contestaron, eso es toda una señal. Así que puede llegar. Y dos votos son importantes, porque en ese caso, ahora estamos teniendo con todo este número, 163 votos positivos, es el conteo nuestro que estamos haciendo, positivos para la ley, 85 positivos para el veto, dos abstenciones y siete ausencias. Con este número, con 83, está saliendo, gana el gobierno. Está salvada la ley, digamos. Está rechazada la ley. Claro. Ahora, si esas dos diputadas cambian el voto, pueden cambiar todo el panorama. ¿Y el resto de los diputados del interior, más o menos, ya está todo definido eso? En principio, nosotros estamos dando, hay un bloque del interior, que es Innovación Federal, de ocho, estamos dando por lo menos siete votos a favor. pero me dicen que habría habido un acuerdo en las últimas horas por unas obras en la provincia de Misiones que en ese caso podrían llegar a garantizar cuatro de los votos, así que podría llegar a cambiar mucho el panorama. Uno de esos votos que responde al gobernador de esa provincia de Misiones había dicho, yo estoy bancando la ley y creo que el resto también. Ahora, podría llegar a haber cambios ahí. Yo te quiero hacer una pregunta que es delicada la pregunta y también la respuesta, pero bueno, vamos a tratar de hacerla con total respeto, porque políticamente por ahí hay un montón de cosas que se pueden entender y quizás si uno pregunta mal, la mirada puede ir para otro lado. Este intercambio de favores, lo hacen todos los gobiernos. Te doy tal cosa, me das tal otra. Al gobernador me pide esto, ordenale tal otra cosa. ¿Eso no se considera como una coacción o como el pago de un favor? Digo, ¿cómo está visto eso dentro del Congreso? No, es absolutamente normal. O sea, lo hacen todos los gobiernos y aquella vez en la cual Fernando de la Ruga tuvo todo un escándalo porque se hablaba de plata directamente a los senadores. en este caso, la verdad es que nadie está pensando, o sea, no estaban circulando las versiones respecto, mira, este le dieron tanto o sí, obras, obras sí, o por lo menos, porque es así y se tiene que entender que es así, porque los gobernadores les piden a sus representantes que defiendan los intereses de la provincia. Entonces, en algunos casos dicen, bueno, voy a hacerlo, voy a apoyar, pero gratis, bueno, ¿qué me das a cambio? En este caso, por ejemplo, en el caso de Misiones, si es verdad lo que está circulando, se habían hablado de la inclusión en el presupuesto de una serie de puentes que estaban reclamando la provincia. Y en un gobierno de ajuste permanente como este, y sabes cómo cotiza todo ese tipo de obras y cosas así, la verdad es, es esa. Alguno quedó grabado que decían, un apoyo para la ley de bases había quedado con el comentario que decía, bueno, lo cambiaron por una rotonda. Y bueno, a lo mejor algunas cosas se cambian por muy baratas y otras un poco más caras, pero bueno, es parte de la política de estos desde tiempos inmemoriales y se hace todo. Sí, yo no me quiero rasgar la vestuera, digo, pero tomé, todo el cuidado del mundo para preguntar porque no va a faltar quien crea que uno dice se coimean los diputados y bueno, es parte del tira y afloja entre la nación y las provincias como vos estabas explicando, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Te paso a temas de las comisiones. Ayer sesionó presupuesto de Hacienda, creo que fue la primera vez, con Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda, que fue allí a presentar el presupuesto. ¿Lo cachetearon? ¿Cómo fue la... No, no, le fue muy bien, se quedaron, o sea, son viejos conocidos, inclusive hubo discursos, este, o sea, no es que le han tirado flores, pero, pero, inclusive, sobre el final, este, un diputado de la izquierda, no me acuerdo ya, después de cinco horas, estaba, ya se me mezclan los nombres, pero, pero me parece que fue del caño, y dio, pero no sé si fue él específicamente, pero, le dijo, bueno, miren, este, acá estamos, se sumó al pedido de que fuera Caputo vaya al Congreso, dice, la verdad es que tendría que venir, pero dice, la verdad es que si no viene, no importa, dice, porque, como que estos, estos secretarios son los que manejan el ministerio, dice, muy cercano al presidente y el otro es, este, cercano, es de la banca Morgan, creo que le tiró, este, así que dice, como que son los que cortan el bacalao, dice, así que, que viniera Caputo no, no, no era necesario, y sonó, sonó gracioso porque lo decían desde la izquierda, y la verdad es esa, o sea, ellos estuvieron hasta última hora, este, estuvieron hasta que se cansaron de preguntar, inclusive al final, Pablo Kirchner hizo una referencia, se reía, decía, porque no quedaba nadie, eran las nueve y pico, este, y quedaban muy pocos, diputados de una sala que había arrancado recontrayena, pero bueno, se van cansando, y muchos no se quedan a escuchar, hacen las preguntas y no se quedan a escuchar las respuestas, eso realmente es un tirón de orejas, merece un tirón de orejas. Muy gracioso. Pero eso es permanente, o sea, uno ve que termina de preguntar, se levanta y se va, también es un poco el esquema, o sea, hay que hacer cinco preguntas, una tanda de cinco preguntas, y después hay que esperar, y esa tanda de cinco preguntas puede durar una hora, mínimo, este, y después viene la respuesta, o más de una hora, este, y, entonces, es un poco el esquema, van, ayer hubo, creo que tres tanda, tres tanda de preguntas, pero cada pregunta implica, en muchos casos, un discurso, claro, extender, entonces se hace muy monótono el tema, pero la disposición de los funcionarios estuvo para hablar, ellos defendieron su, el tema del financiamiento, el déficit cero, hablaron de todo, contestaron todas las preguntas, este, no hubo ninguna reticencia, entonces, en líneas generales, ni siquiera hubo tanto escándalo, porque no se hubiera presentado, Luis Caputo. Bueno, cuando comenzamos la charla, vos estabas escuchando, que yo, este, hacía referencia, a lo que sucedió ayer, en la comisión de asuntos constitucionales, estuvo la titular, de la agencia de acceso, a la información pública, Beatriz de Anchorena, creo que en simultáneo, con Guberman, no sé si tuviste oportunidad, de escucharla. No, pero lo leí, este, ella, ella arrancó, a las, a las trece, una hora antes, este, pero sí, bueno, ella, justamente dijo, le tiró paros, al, al procurador del tesoro, este, porque dijo, nosotros acá no, y ya cuando te dicen así, o sea, como que no tenés muchos argumentos, en el caso de los diputados, para atacarla, porque ella, hasta dio la razón, y dijo, bueno, sí, nosotros no tuvimos nada que ver, con ese decreto, el decreto 780, eh, que modificó, la ley de acceso a la información pública, no fue impulsado, no fue avalado por la agencia, y, y le echó la culpa al procurador del tesoro, en este caso, este, bueno, después, tuvo una, una, eh, exposición, que ni siquiera fue muy larga, porque había muchos diputados, que se, se tenían que ir a, a presupuesto, justamente, entonces, este, eso les sirvió, porque a uno, a veces dice, ¿por qué tantas comisiones? Y por estas cosas, porque lo favorece en definitiva, mandaron al funcionario, en un día, en el cual, este, está bien que lo hayan mandado, perfecto, pero, pero bueno, se producen esas, esas situaciones, y, y, y bueno, ella salió bastante airosa, que es lo que, muchas veces uno se cansa de repetirle a los funcionarios, o sea, tienen que ir, a las, a las, es muy raro que les vaya mal, este, uno no entiende el capricho personal del ministro de Economía, de no ir al, al Congreso, pero, este, pero la verdad es que, bueno, él le queda, el, la sensación de que, cuando fue, allá por 2018, este, era ministro de Finanzas de Macri, y bueno, tuvo ese episodio, él había ido a la Comisión de la Deuda, a la Bicameral de la Deuda, y tuvo un episodio con la diputada, eh, Gabriela Zarruti, este, que, que denunció, que le había mandado un paperito, que le decían, no seas mala, no, no me ataques, algo, algo así, no, no, cuidame, una cosa así, por un conocimiento previo que tenían, y la diputada hizo un show, en ese momento, diciendo, bueno, que había, la estaban coaccionando, la verdad que nadie ni siquiera lo tomó en serio, pero le sirvió de, de maravillas al, al ministro, para, para leírse, el presidente de esa comisión, el que estaba dirigiendo la comisión, era nada menos que José Mayanzo, o sea, que, era un opositor, este, le dijo, le dio la razón, y se dio por finalizada la reunión, este, y de ese día, se juramentó no ir más al, al, al congreso, pero la verdad es que, que bueno, que no necesariamente les va mal a, a los, a los funcionarios cuando van al congreso, ni a estos, ni a, a, en general, y lo que, la recomendación que suelen dar, este, sobre todo en tiempos de cambiemos, cuando era un gobierno en minoría, muy en minoría, este está peor, pero decían siempre, lo único que tenés que hacer, es manejar la comisión, o sea, si vos te convoca una comisión, eh, manejada por la oposición, arma un plenario, sumale una comisión, que tenga, que sea, que sea, diriga, y que la dirija, porque si no, te pueden coaccionar, por ese lado, o sea, pero en general, este gobierno, por ejemplo, ha hecho, este, ha llevado funcionarios, a comisiones enemigas, eh, es el caso de, del ministro de justicia, cuando fue al, que dijo barbaridades, dicho sea de paso, pero fue a la comisión de, eh, mujeres, que maneja, la diputada Mónica Macha, o sea, que, más enemiga que esa, no, no, no puede haber, este, y dentro de todo, la manejó perfectamente, dijo barbaridades, el funcionario, pero bueno, es un hábil declarante, y se la, dentro de todo, la manejó, y no buscándolo, ni nada, en general, no sé por qué los funcionarios, a veces no tienen eso. Eh, te digo algo, con respecto al decreto 780, yo ayer, eh, por la tarde, a fin de la tarde, consulté, en la Casa Rosada, y me dicen, que hay mucha bronca, con la funcionaria, que fue a declarar eso, en el Congreso, porque si bien, ella salió bien, y se tiró contra el Procurador, pero se tiró también, contra el decreto, que firmó el presidente, y la norma, pasó previamente por allí, así que, eh, te digo que, no la va a pasar bien, por lo menos, quizás le reprochan, y no pasa más nada, pero, pero que querían ver, muy bien su, su actuación. Eh, se me acaba el tiempo, pero te quería preguntar algo, por el juez Lijo, viste la etapa de la Nación, dice que, que al Lijo, le faltarían dos votos, para, que su propuesta, pase, este, al, al recinto, este, ¿es así? ¿Quiénes son los dos votos que faltan? ¿Cómo, cómo tenés medido eso? En este momento, en este momento, la, la, el, el poroteo pasó a un segundo plano, en esa, ahí, la, el último dato que teníamos, era que, está medio, congelado el tema, hasta el año que viene, y si hablamos del año que viene, hablamos del otro año, porque va a ser un año electoral el que viene, lo que pasa que, eh, si, eh, se puede estar, eh, pendiente de, eh, de dos firmas, de dos firmas para, para que den dictamen, y que pueda llegar al recinto, y después habría que ver, firma es una cosa, voto es otra, otra cosa, está bien que después la, la firma implica que, bueno, yo te voy a votar, pero, no son los 72, necesita 48 votos, va a necesitar el que, el, el, el juez, este, eh, y en última instancia, de todas maneras, en el contexto que se está dando, a mí me parece que, dos votos, eh, igualmente, o dos firmas, este, también es, es un tema, sobre todo cuando trasciendan, no tengo, el dato de cuáles son, la, 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 las, las firmas o votos que puedan, llegar a faltarles, pero, este, pero tranquilamente, en cuanto trasciendan eso, y tengan el, el foco encima, bueno, yo siempre digo, Alberto Fernández fue un gobierno en minoría, al que no le faltaban, tantos diputados, como le falta a este gobierno, sino que le faltaban apenas tres, pero con esos tres diputados, que alcanzaba, no los conseguía nunca, acá, entonces, tuvo que gobernar, con la, de, o sea, aprobando solamente temas, que eran consensuados con la posición, porque con esos tres que le faltaban, no podía llevar ningún tema al recinto, porque los perdía, entonces yo digo, está bien, pero cuando vos te falta, cuando te faltan, y llegaste a rascar la olla, y no tenés más, este, y más de eso no pasás, así que. Está bien, claro, estás en siete, tenés que llegar a nueve, ahora, ¿qué pasa si llegás a nueve, se firma el dictamen, y hay obligación de tratar este año, en el recinto, el pliego del hijo? No, no hay ninguna obligación, claro, y la obligación que tiene el oficialismo, es una obligación moral, de, de ir con los números, lógicos, lógicos, porque no, nadie va a perder el recinto, bueno, alguien sigue este gobierno, o el anterior, cuando, el anterior fue, fue gracioso, cuando en su momento, este, hacía esas cosas, cuando dirigía el bloque, Máximo Kirchner, era, fue un, fue una anomalía, como presidente de un bloque oficialista, y, y él fue, el tipo que, ahora, echó a perder un presupuesto, y en vez de decir, bueno, vamos a negociar, dijera, ah, vamos a votar, y, y lo perdió, el, el único, presupuesto rechazado de la historia, y ahí es algo que, definitiva, muchos dicen, bueno, al gobierno no le conviene que le rechacen el presupuesto, porque se dijo en el año anterior, más quisiera este gobierno, inclusive el de mi ley, tener, que no le aprueben el presupuesto, porque se victimiza, le conviene, entonces, la oposición, hoy por hoy, no le quiere dejar la, la chance de que, de que, bueno, que, que se quede sin presupuesto, pero, pero la verdad es que, a ningún gobierno le hace bien perder una, semejante votación, o sea, toda una señal de gobernabilidad, que, esa vez no la tuvieron en cuenta, y bueno, este gobierno le ha pasado, entonces, también, que ha ido a, a votar, a la Bartola, pero bueno, tiene más, lógica, por el hecho de que son tan pocos, que, que le puede llegar a pasar, pero, pero bueno, hay veces también que no, no puedes evitar ir al recinto, este, puedes estirar los tiempos, hasta cierto momento. José, bueno, un gran gusto, como siempre, de conversar con vos, este, un montón de datos, y hoy, bueno, ponente el casco, porque, la cosa va a venir, este, al mediodía, bastante, bastante movida, un gran abrazo, gracias, lo mismo día, y bueno, un abrazo también para vos, lo mismo, José Di Mauro, director de parlamentario, ustedes entran en parlamentario.com, ahí se van a enterar, de todo, porque conocen, hasta la, hasta la última bisagra, de la última puerta, del congreso, así que ahí, van a encontrar, todo lo que se necesita, en materia informativa, en materia legislativa.